En España, cuando tienes una sociedad limitada, en términos generales tienes la siguiente estructura de costes. Es la estructura de costes típica en España. Sin embargo, creo que el ejemplo que voy a explicar a continuación es aplicable a la mayoría de países de habla hispana. El primer concepto de costes que seguramente tendrás que enfrentar son los gastos por gestoría o asesoría fiscal. En nuestro caso, y estos son nuestros datos reales, en nuestro caso el gasto mensual por gestoría asciende a 295 euros mensuales. Si multiplicamos por 12, encontramos que el gasto anual por gestoría asciende a 3.540 euros anuales. Si multiplicamos por 10, encontraremos que a lo largo de 10 años habremos pagado 35.400 euros. Y si multiplicamos por 4, encontramos que los gastos globales de gestoría durante 40 años ascenderán a 141.600 euros. Esto es dinero que sale de nuestro bolsillo y entra al bolsillo del gestor. En estos cálculos no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, si a lo largo de los años el gestor no sube el costo por su asesoría. Y hasta este punto no quiero decir que el trabajo del gestor no valga esto o que no se lo merezca. Lo que estoy comentando es lo que a nosotros nos cuesta. El segundo costo que quiero comenzar, ya sea porque eres autónomo societario, porque posees una sociedad limitada, como es mi caso, o porque sencillamente eres autónomo, es precisamente ese costo, el costo proveniente por la cuota de autónomo. Que como acabo de comentar, en mi caso es mi cuota como autónomo societario. En nuestro caso, esa cuota asciende a 385 euros mensuales. Si multiplicamos por 12, esto asciende a un costo aproximado de 4.620 euros anuales. Si multiplicamos por 10, encontraremos que a lo largo de 10 años, este costo ascenderá a 46.200 euros. Y si multiplicamos por 4, nos daremos cuenta que este costo a lo largo de 40 años habrá sumado aproximadamente 184.800 euros. Esto es mucho dinero. Pero aquí, prestar atención a lo siguiente. Si nosotros sumamos los costos globales a lo largo de 40 años por gastos de gestoría, que son de 141.600 euros, y le sumamos el costo a lo largo de 40 años por cuota de autónomo societario, encontraremos que la sumatoria global a lo largo de 40 años es de 326.400 euros. Tener muy en cuenta este número, porque lo que vamos a hacer hacia el final del video, es calcular qué ocurriría si nosotros nos pudiésemos ahorrar todos estos gastos, y en lugar de gastarlos, los invirtiéramos en un índice como el Standard & Poor's 500. Será un ejercicio muy interesante, así que continuamos. Pero el hecho es que, tal como lo comentamos en el caso de los gastos por gestoría, que aumentarán a lo largo del tiempo, es probable que lo mismo ocurra con la cuota de autónomos, o en mi caso, en la cuota de autónomo societario. En este ejercicio hemos supuesto que los gastos por gestoría y las cuotas de autónomos se mantienen constantes a lo largo de 40 años. Pero es bastante lógico pensar que esto no será así, sobre todo en países como en España, que a los trabajadores, a los emprendedores y a los autónomos se les está exprimiendo al máximo desde el punto de vista impositivo con el objetivo de poder financiar o de poder pagar las pensiones. Ya que la pirámide poblacional, por lo menos aquí en España, pero está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo desarrollado y también en muchos países del mundo en vías de desarrollo. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo en España es que la pirámide poblacional está invertida, tal como se puede apreciar en este gráfico que están observando. Una pirámide poblacional invertida lo que quiere decir es que en la parte superior de la pirámide están las personas en edad de jubilación o que ya se han jubilado. Y en la parte inferior de la pirámide están las personas económicamente activas, trabajadores, emprendedores, empresarios y autónomos. Como se puede apreciar en esta imagen, una pirámide poblacional invertida lo que quiere decir es que la parte de abajo es mucho más pequeña o angosta que la parte de arriba. Si la parte de arriba recibe una prestación por pensiones, lo que nos muestra la pirámide es que la parte de abajo es insuficiente para financiar vía impuestos a la parte de arriba. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que a los políticos, aquí en España, pero ocurre en la mayoría de los países, les favorece o les conviene tener contentos a los pensionados, por lo cual suben en exceso las pensiones o las prestaciones por jubilación, la suben a costa de mayores impuestos a los trabajadores, a los emprendedores y a los empresarios. Por lo cual, lo que hasta este punto te quiero dejar lo suficientemente claro es que los gastos, y en este caso los costos como autónomo, no harán sino subir, porque las realidades fiscales de los países son las que son y lo que tenemos que hacer es pensar en cómo protegerlo. Pero observar que hasta aquí solo hemos hablado de los costos y los gastos por concepto de gestoría o asesoría fiscal y por concepto de cuota de autónomo o de autónomo societario. Por eso, desde este punto no hemos incluido, por ejemplo, el IVA, no hemos incluido el impuesto sobre sociedades, que se calcula sobre los beneficios que generemos a través de nuestra sociedad limitada o a través de nuestro negocio. Y tampoco hemos incluido el IRPF, que es el impuesto que como particular tendremos que pagar y que se calcula sobre los dividendos o los beneficios que transferimos desde nuestro negocio hacia nuestra persona física. Observar que en el caso de las sociedades limitadas en España, pero ocurre en la mayoría de los países de habla hispana, observar que pagamos primero impuestos sobre los beneficios de nuestro negocio y después sobre lo que nos queda. Si lo transferimos hacia nosotros como persona física, volvemos a pagar impuestos, esta vez en términos de IRPF o ganancias sobre el trabajo. Si sumamos todas estas variables, estaremos hablando de muchísimo dinero a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida productiva. Es un dinero producto de nuestro esfuerzo que nunca vamos a disfrutar, a menos que aprendamos como si lo podríamos llegar a disfrutar. Pero volvamos a los números que vimos al principio, utilizando para ello solamente los costos y los gastos, primero por asesoría o gestoría fiscal, que ya dijimos que pagamos en nuestro caso 295 euros mensuales, y teniendo en cuenta también la cuota de autónomo, que en mi caso es cuota como autónomo societario, por valor de 385 euros mensuales. Si sumamos 295 más 385, tenemos que mensualmente pagamos en conjunto 680 euros. Ahora, lo que quiero que analicemos juntos es qué ocurriría si en lugar de tener estos gastos pudiese ahorrarlos y producto de este ahorro invertirlos, por ejemplo, a través de un fondo de inversión indexado al índice Standard & Poor's 500. Vamos a hacer los números porque creo que es un ejemplo práctico muy interesante. Si tomamos 680 euros y los invertimos de manera mensual a un fondo indexado al índice Standard & Poor's 500, el índice bursátil Standard & Poor's 500 durante los últimos 30 años ha ofrecido una rentabilidad anual promedio de aproximadamente el 11%. Por lo tanto, y utilizando esta calculadora financiera, si invertimos 680 euros a una rentabilidad del 11% anual, al final de 40 años habríamos acumulado, entre ahorros más interés compuesto, aproximadamente 5.848.000 euros. Estamos hablando de 40 años al 11% con un ahorro mensual de 680 euros. Seríamos millonarios. Pero vamos a suponer que no vamos a ganar los próximos 40 años la rentabilidad promedio del índice Standard & Poor's 500, que es del 11%. Supongamos que no nos ganamos el 11%, sino que solamente obtenemos una rentabilidad del 5%. Entonces ahorramos 680 euros de manera mensual a una rentabilidad anual del 5% durante 40 años y en este caso habríamos acumulado entre ahorros e interés compuesto, tendríamos un resultado de aproximadamente 1.037.000 euros. Seríamos ricos ahorrándonos estos costos y gastos e invirtiéndolos durante un largo periodo de tiempo. Tener en cuenta lo siguiente, lo que yo estaría ahorrando durante 40 años sería 326.400 euros y el resultado final de 1.037.000. Nuestro aporte es este y el resto es el interés compuesto que nos ofrece el mercado con una rentabilidad del 5%. Lo que te quiero decir con esto es que si no prestas atención a estos números a lo largo de tu vida económicamente activa, estarás afectando seriamente tu capacidad para generar riqueza y el producto de tu esfuerzo en gran medida será desperdiciado. Recordar siempre que los políticos lo que hacen es romperte las piernas, cobrándote muchísimos impuestos para después, con el producto de tu esfuerzo que te robaron bien puestos, regalarte las muletas. Es decir, te quieren dependiente de ellos, aunque económicamente en la práctica seas muy productivo. Te quieren dependiente, no libre y próspero. Habiendo dicho esto, ¿qué pasaría si te dijera que existe una estructura legal? Legal, a través de la cual te podrías permitir lo siguiente. Primero, no pagar cuota de autónomo, es decir, te lo puedes ahorrar. Segundo, no pagar gestor o asesoría fiscal, también te lo podrías ahorrar. Tercero, incluso no tendrías que pagar IVA, aquí hay muchísimo dinero. Y cuarto, te podrías deducir muchos más gastos de lo que ahora mismo te deduces. Y también, ¿qué pensarías si esta estructura legal no solamente la pudieses utilizar si eres residente fiscal en España, sino que también te podría servir si eres residente fiscal en la mayoría de los países de habla hispana? Y digo, podría porque cada país tiene leyes diferentes y al mismo tiempo, cada negocio tiene particularidades diferentes. Si quieres recibir más información acerca de lo que te acabo de comentar, si he despertado tu curiosidad, ponte en contacto con nosotros a través del enlace que encontrarás justo debajo de este video. Si este video te ha parecido de valor, se ha llamado a tu interés, si hemos despertado tu curiosidad, si hemos logrado el objetivo de ampliar tu campo de visión, por favor déjanos un buen me gusta, de esta manera le ganaremos la batalla al algoritmo de YouTube para que nos muestre a más personas y poder crecer esta comunidad. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este contenido a través de tus redes sociales, sobre todo con todas aquellas personas a las que creas esta información les puede interesar. Por favor déjanos en los comentarios ahora mismo cómo estás emprendiendo, cuáles son tus costos y tus gastos como emprendedor, si tienes una sociedad limitada, si eres un autónomo, si eres autónomo societario, si eres un empresario, cómo estás manejando estos temas. Pero sobre todo escriben en los comentarios si te sientas identificado con algunas de las partes que hemos comentado en este video o con todo lo que hemos comentado en este video. Y también déjanos saber si lo que hemos dicho y descrito tiene sentido para ti. Hemos llegado al final de este video, muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!